La doctrina del pecado, vamos a estar viendo por tres semanas y después por dos semanas vamos a ver antropología que es la doctrina del hombre El precio del sistema Muy bien, porque tenemos la sistema así como en verdad Vamos a artología Ahí dice, en el bosquejo de la materia ¿Qué es el pecado? Eso es lo que vamos a estar viendo La realidad del pecado, cuatro aspectos del pecado La universalidad del pecado, el origen del pecado Las consecuencias del pecado, la condición del hombre Y las conformaciones bíblicas El castigo por el pecado, la escatología del pecado Y el remedio del pecado Eso lo vamos a estar viendo todo este tiempo De estas tres semanas Pero ahí falta, me falta algo Ah, el pecado heredado, el pecado imputado El pecado personal, el pecado en el cristiano Y el triunfo final sobre el pecado Muy bien, ¿qué es el pecado? ¿Ustedes qué piensan que es el pecado? O alguna definición que ustedes tengan sobre el pecado Cosas que desagran a Dios Cosas que desagran a Dios Muy bien, ¿qué más? Tomar decisiones contra Dios Tomar decisiones contra Dios Cosas que son de bien Son consecuencias Infracción de la ley O sea, lo que dice en la ley Ah, infracción de la ley Muy bien ¿Qué más? La ley de mi mamá ¿Eh? La ley de mi mamá Errada blanco Errada blanco Yo pregunto por ahí No, no, no Dentro de lo que Era la definición Estamos bien Muy bien Dice, ¿qué es el pecado? Tanto en el hebreo En el Antiguo Testamento Como en el griego En el Nuevo Testamento Son variadas las palabras Que se utilizan Para referirse al pecado De la suma de sus significados Podemos extraer Una definición del concepto Secretario Bien Muy bien Hay que llenar acá Así que ¿Tiene la misera? Muy bien Yo no sé Hebreo Yo se lo voy a Citar como está Dice así Chata No sé si se pronuncia así Significa Errada blanco Aparece 522 veces En el Antiguo Testamento Ahí tienen que poner Errada blanco Después Errada Aparece 444 veces Y significa Arvinar O romper Eso es lo que significa Después Pasha Significa Revelarse Agón Iniquidad Y chapar Descarriarse Como una oveja O como un borracho Eso vamos a leerlo Pizarías Pizarías Mientras ustedes se notan En la primera parte Vamos a notar Bastante Después ya En los conceptos Vamos a Detener Un poquitito más Pizarías 28 7 Muy bien Dice así Isaías 28 7 Dice Pero también Estos erraron Con el vino Y con la sidra Se ¿Qué dice? Muy bien El sacerdote Y el profeta Erraron Con sidra Y fueron Dice ¿Qué dice ahí? Trastornados Trastornados Con el vino Y se Aturdieron Con la sidra Erraron En la visión Tropezando En el juicio Ese versículo Está ahí Descarriarse Como una oveja O como un borracho ¿Está bien? Después tenemos Asani Que significa Culpabilidad Designada Dice Las ofrendas Por la culpa Ofrecidas En este Y Raya Todo aquello Que es malo Lo opuesto A lo Lo justo Y está Extraviarse En el sentido Premeditado Usamos Siglo 19 21 Eso después El que lo tiene Le aló Primero Anoten Igual Lo pueden También Abreviar Por ejemplo En Inchata Pueden poner Errar El blanco En Errar Pueden poner Romper O Arruinar Y en Los últimos Pueden poner Pulpabilidad Más Está bien Y después En el Raya Pueden poner Impiedad Y en el Ya En el último Extraviarse Nada más Que Está bien Salmo 119 21 Que lo tiene Vamos a leerlo Reprendiste a los soberbios Los malditos Que se debían De los mandamientos Muy bien Eso es Traviarse Muy bien En griego Almatía Que es de donde viene El nombre De esta materia Ama Arteología La doctrina Del pecado Que significa Errar El blanco Y se pronuncia Jarmatía Ese sí Lo hace Bien ¿Cómo se pronuncia? Jarmatía 227 veces Sale En el Nuevo Testamento Errar El blanco Después El Y la otra palabra es Ponero Significa Mal moral Hacer es Impiedad En ochos Pulpabilidad Cacos Maldad Y Adaclía Injusticia Y yo tengo Algunos versículos más Si ustedes quieren poner En armatía Pueden poner Romanos 3.23 Al costadito Donde dice El blanco pongan Romanos 3.23 Que dice Por cuando todos Me ponen 3.29 De la gloria de Dios Y en el siguiente Pongan Marcos 3.19 En Aceves pongan Romanos 5.6 En En ocho pongan Santiago Los 10 En Capos pongan Primera de Juan 1.9 Que dice Que dice Si comenzamos Los 3.22 Se les pide justo Con el plan De la gloria de Dios Te quedaste En Romanos 5.6 Y se está En Aceves Después En ocho Santiago 2.10 Y en Caco Pongan Primera de Juan 1.9 Y en Aliquía Pongan Santiago 3.6 Ese vamos a leer Esta es la parte De Estar llenando Los significados Para tener Un Un Pequeño Pongan Más amplio De lo que significan Estas Estas Palabras ¿Quién tiene Santiago 3.6 Y la lengua Sin fuego Un mundo De maldad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Con la lengua Pueden hacer Muchas injusticias ¿No? Cuando la usamos Mal Cuando la usamos Bien Es para Edificar Cuando la usamos Mal Se puede usar Para murmurar Para Para todo lo que De con la hermana Que sí Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos con Anomus Significa Ilegalidad Y para Vete Transgresión Significa Ignorancia Ganado Estrabillo Para Toma Ofensa Hipocrisis Apariencia O Interpretación Falsa Y hasta aquí Las palabras Que son correspondientes A las traducciones Ahora Vamos a buscar La definición De pecado Anoten Milotero Van anotando Vamos a ver Lo demás ¿Cantaron? ¿Cantaron? ¿Todo? ¿Todavía no? Bueno Una pregunta ¿Ingorancia Es un pecado? ¿Algo ¿Ingorancia? ¿Defección En temas En? Allá arriba Sí Cuando Uno por ejemplo Eso lo Lo vamos a ver Más adelante Cuando Aunque Todas Las personas No Y no Y no Van a tener Escusa Ante Dios Porque En algún momento De tu vida Te van a Dios te va a dar Oportunidades Para que uno Entienda Que es un pecador Pero ahí La Esa Definición Es Ignorancia Pero En el punto Y de vista De Lo que es el pecado Y para nosotros Es como una palabra Que no Y no tiene sentido Pero para Esa palabra Está ahí Por algo Eso Era Definición Que te puedo dar Sobre Esa palabra ¿Sí? ¿Cuál? Estas palabras Son traducciones O sea Cuando nosotros O sea En la Biblia Vamos a figurar pecado ¿Quién? O sea Nosotros tenemos Que la palabra Gloin Significa ignorancia Pero va a estar Traducido como pecado El pecado de ignorancia Es pecado Aunque vos no sepas Que es pecado Por eso es la ignorancia O sea Cuando vos haces algo Contra Dios Sin saber Que es contra Dios Para Dios Es pecado igual Aunque vos no lo sepas ¿Sí? A eso se está Reviniendo ¿Y el término? ¿Qué es el pecado De ignorancia? Algo que vos O sea Lo hice Sin saberlo ¿Me entiendes? O sea Yo pensé Que esto no era pecado Y resulta que sí Después te das cuenta Que sí Por leer la Biblia ¿Me entiendes? O sea Entonces uno O sea Normalmente Esos pecados Uno lo comete O de inconverso O de creyente Cuando Está creciendo En el Señor Y tiene prácticas Que están mal Y dice Bueno Esto yo no sabía Que estaba mal Pero Es pecado igual Lo tiene que confesar Muy bien Seguimos Ahora sí La definición Estrón dice La falta de conformidad A la ley de Dios Ya en hecho Disposición O Estado Eso significa Romanos 3.23 Podemos ahí Ponerlo Y dice Por cuanto Estamos destituidos De la ley de Dios Significa Separados De la ley de Dios Porque somos pecadores Y más adelante Vamos a ver El pecado imputado Y heredado Y las consecuencias Del pecado Todo Pero eso Lo vemos ahí Desarrollando A medida que Estemos En el material Avanzando Muy bien Dice que El pecado Se puede definir Como cualquier cosa En La criatura Que no Cambiando por favor Jorge Una pregunta Cuando habla De Strong Que dice La falta de conformidad Ya sea en hecho Disposición Estado Hecho Sería como Que lo haga Disposición Como que Que sos pecador Adentro Tu corazón Claro Después cuando Y veamos El pecado imputado El pecado Heredado Ya vamos a llegar A ese punto Y después vamos a aplicar En esta clase En la próxima clase Muy bien Expresa que Es contraria Al carácter Santo De Dios Bancro Pecado Es cualquier Tradición O falta De conformidad Con la voluntad Revelada De Dios Ya sea En condición O conducta Cuando dice Condición Somos pecadores En conducta Es cuando Por ahí ya pasas De muerte A vida Sos creyente Y Dice la vida Al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Que dice la vida Es pecado Primera de Juan 4 7 Después también Muchas veces Tenemos el poder Para hacer El bien Y no lo hacemos Si Llevamos finito Y queremos Obedecer a Dios Estamos petrando Porque nos estamos Ayudando a una persona Cuando tenemos el poder Para hacerlo Hay muchas cosas más Que vamos a ir viendo Seguimos La Biblia Dice que el pecado Es infracción De la dieta Es la mejor definición De lo que es El pecado Primera de Juan 3-4 ¿Lo pueden leer eso? Por favor Sí El pecado Es infracción De la ley Todo aquel Que comete pecado Infringe También la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Así que todo aquel Que comete pecado Infringe La ley Porque el pecado Es infracción De la ley ¿Qué tipo de pecado? Era el rey De los mismos mandamientos Que estaba decidiendo O era el pobardo Había 613 mandamientos En el antiguo testamento Cualquier tipo de pecado Un solo pecado Por ejemplo En este lugar Acá Nadie mintió En su vida Nadie pensó Más de nadie ¿Eh? Ah bueno Ahí está A eso está Nadie le quiso pegar Al compañero Cuando llegó al colegio O le quiso meter el pie No, nadie Esas cositas Bueno Seguimos El pecado Es todo lo contrario Al carácter De Dios Romano 13 Dice Que por cuanto Todos pecamos Estamos separados De la gloria de Dios Porque somos pecadores Y seguimos siendo pecadores Pero pecadores Redimidos No porque seas bueno No porque seas moralista No porque Hagas buenas obras Sino porque Cristo murió por vos Y después Dios Preparó buenas obras Para que Sigamos Pero Somos pecadores En sí Tenemos que Confesar El pecado Siempre Dios No Y no dice Que Que no vas a luchar Con el pecado Por eso dice Si confesamos Nuestro pecado Se refiere justo Para perdernos Sin peor De toda maldad Pero ya Como creciente Ya En tu crecimiento Espiritual Como lo vieron En vida cristiana Nuestra posición En Cristo Dios no es santo A través de la obra Redentora de Cristo Pero nuestra santificación Diaria Es por medio De la palabra De Dios De la oración Y de la práctica Y por la confesión De los pecados Todos tenemos mal pensamiento Hasta el día de hoy Hoy por ejemplo Pensaste mal por ahí O pecaste Y pecaste Hay que confesar Esta noche Lo damos Y confesamos Un pecado Bien Sea por comisión Robanos 8-7 ¿Quién lo tiene? Ese Y busquen Santiago 4-17 Ese era el que le hiciste hoy Que era Que el que sale haciendo bueno No lo hace Le pecaba Estás convirtiendo algo Que sabés que tenés que Hacerme Y no lo haces Entonces tenés que Sea por comisión Romanos 8-7 Por cuanto la mente carnal Es en el instante Contra Dios Porque no se sujeta A la ley de Dios Ni tampoco puede La mente carnal ¿Usted qué piensa De la mente carnal? ¿O qué Qué significado Tiene esa Aprende ¿Otra definición? Otra que tenga ¿Otro concepto? Hacemos un montón Vamos para Hacemos un montón ¿Eh? Exacto Pensar en el mundo La complicencia La O sea El deseo de la carne Para ser Fácil Una vez Que se deja De dirigir Con los sentidos Con los sensuales No hay que ver Con los sentidos Con los sentidos Estamos más o menos En lo correcto Dice La característica Fundamental Del pecado Es que Va dirigido Contra Dios Esto es importante Que obtenemos Que obtenemos 50 Julio Lélez Nos vamos a 54 Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante De tus ojos Para que Seas reconocido Justo En tu palabra Y tenido Por juro En tus juicios Ese fue El salmo De confesión Del rey David ¿Saben cuánto Tardó David Para confesar Su pecado? Un año Un año Un año Sin confesar Un pecado Hoy Estaba en Mi negocio Estaba Tipo 11 de la mañana Y Me entró Un hombre Para hacer Una fotocopia Y Estaba escuchando Música Cristiana ¿No? Y entra Y me dice Oh, qué lindo Dice Escuchaba música Cristiana Y entré En un lugar Así Dice Porque mi hija Va a la iglesia Y es fiel Y yo Viva Pero ahora estoy Apartado Le dije Estás a una Oración De confesar Tu pecado Y devolver Me salió Así Me dice Muchas gracias Y se fue Volando Y se fue Volando El cliente Pero Instantáneo Le dije Así Estás a una Oración De confesar Tu pecado Y devolver A Cristo Se quiso Congraciar Con el comerciante Y le salió Mal el tiro No, pero Es así Yo no sé Cómo estás vos Espiritualmente Pero si estás mal Te hace alguna oración De confesar Tu pecado Y de retornar Al camino Jorge Eso anteriormente Nos apunté Subescribí En la piste La desalga 51 Esa frase La característica De una etapa Del pecado Es que es Galerad Es el ¿Qué dice? ¿No lo quieren? No Yo tampoco Está bien Anótelo Así que Es una La característica Fundamental Del pecado Es que va Dirigido Contra Dios Vamos a Y vamos a Y de terminamos Acá un Un chiquito Y le quiero contar Una historia Rápidamente ¿Qué le hace? Bueno No 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 ¿Ese es ¿Qué dice? ¿No bien? Sí 47 Los Los Reloques No No son Compartientes Ustedes se van a dar cuenta Ahora En un En un ejercicio Que vamos a hacer En una historia Que Y le voy a A contar Cómo Podemos ver En que Dice Una mañana Mucho antes Que el carpintero Llegara A El taller Las herramientas Del carpintero Decidieron Tener una Conferencia Para considerar Algunos problemas Que se Estaban Presentando En su trabajo El primero Que se ocupó El primero Que ocupó El banquillo De los acusados Fue El hermano Martillo Lo pusieron El hermano Martillo En el En un Banquito Para Empezar a Decirle cosas ¿Y qué cosas Dicieron? Dice La junta informó Que tendría Que renunciar Porque hacía Demasiado ruido En su trabajo Pero Se defendió Si tengo que salir Del taller Del carpintero También debe irse El hermano Barreno Porque es demasiado Es muy insignificante Y causa Muy poca impresión Con su trabajo El pequeño Hermano Dice Y Barreno Dijo así Se puso en pie Y dijo Está bien Pero también debe irse El hermano Tornillo A él Hay que darle Vuelta tras vuelta Y no llega A ninguna parte El hermano Tornillo Dice Entonces Si ustedes Así lo quieren Me iré Pero el hermano Cepillo También debe irse Su trabajo Es superficial Y no hace Nada De profundidad A esto El hermano Cepillo Replicó Bueno También Se tendrá que ir La hermana Regla Si yo me retiro Porque siempre Están midiendo A los demás Como si fuera La única Que está En lo correcto Seguimos Hay más La hermana Regla Se quejó De la hermana Lija ¿Por qué Salí La semana? Y dijo No me importa Que sea más áspera Que lo que debe ser Pero siempre Está tratando De un modo Poco amable A la gente En medio De la discusión Entró El carpintero De Nazaret Antes de lo esperado Había ido A trabajar Como todos los días Se puso El delantal Se acercó A el banco Para hacer Un púlpito Usó El tornillo El barreno La lija El cerrucho El martillo El cepillo Y todas las herramientas Terminaron las Labores del día Y el púlpito Se levantó El hermano Sarucho Y dijo Hermanos Me he dado cuenta Que somos colaboradores De Dios Pregunta ¿Habrá Entre tus conocidos Alguien que no cumple Sus deberes En la forma que piensas? ¿Qué deberían hacerse? Sería bueno pensar dos veces Antes de criticar O juzgar O hallar Falta En alguno De los instrumentos Que Dios usa Para el progreso De su obra Aquí En la tierra Si un juicio Egoísta Contra uno De los instrumentos De Dios Hace que Este sea removido De su trabajo ¿Quién será el culpable? De la dilación O de la De las Acusaciones O de la discusión O del desacuerdo En la obra de Dios Que Dios nos perdone Y obre En nuestras vidas Es una historia Que la escribió Un Pastor Que posiblemente Cuando la escribió En su congregación Había problemas Problemas de Pumulación De división De egoísmo De competencia Esas cosas son De las Y si Y si le sumamos A esas Todas Todas Las listas De pecados Que ya vamos a estar viendo En el afronte También Seguimos ¿Eso quizá sea Un pequeño alto? Muy bien No es un accidente No es algo Que nos sucede Sino algo Que provocamos El pecado Siempre hablando Del pecado No es causa Del destino Desafortunados No culpables No es producto Del atraso Aceptan que El hombre falla Pero que pronto Dejará de Hacerlo No es una especie De asetismo El mal está En el cuerpo No No es ausencia Del bien La teoría Que argumenta Que el hombre Puede Aprender A ser bueno El pecado Es una realidad El pecado Es una realidad Por eso La parada Dios dice Que Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Despojémonos De todo peso Y del pecado Dice Despojémonos De todo peso Y del pecado ¿Qué son los pesos? No es plata ¿Eh? No ¿Qué son los pesos? Agobiado 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 ¿Por qué? Porque A veces Consciente e inconscientemente Tiene un estado De decreimiento De justas Todo eso Trae Problemas A veces Físicos Depresión Entonces O Una situación Que no te gusta Una situación Incómoda O O Situaciones Que te pasaron Que Te acarrea Pesos Dice Y del pecado El pecado Te acerga Todos los días Desde que te adaptás Hasta que te vas a dormir En lo que mirás En el celular En la compu En la tele Lo que escuchás En la radio O en tu O la música Que escuchás Cómo mirás A las personas Cómo tratás A Un montón de cosas Eso es en la parte Interpersonal ¿No? Y en la En la parte Es común ¿No? Como Y lo que haces Cuando nadie Te ve Vos pensás Que nadie Te ve Pero Dios Te ve Siempre Seguimos Cambiamos Por favor Bien Las escrituras Lo revelan Al pecado ¿No? Dice Romano 3.23 Por cuanto todos Pejamos Estamos destituidos De la gloria De Dios Eclesas 3.20 ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Ciertamente No hay hombre Justo en la tierra Ciertamente No hay hombre Justo en la tierra Que haga el bien Y nunca pegue Nadie Ninguno Después dice La experiencia Lo demuestra Job 44 ¿Quién lo tiene? Que lo lleve rápidamente Job 44 Yo le estaba haciendo Las preguntas A Job Las 69 preguntas Que Dios le hizo A Job Cuando le decía ¿Dónde estaba aquí Cuando se fue a la tierra? Le fue escribiendo todo Y hasta que él Eso sí merece ¿No? Porque Su condición La conciencia Lo le conoce Romanos 2.14 ¿Qué contiene? A ver Julio ¿Lo puede quedar fuerte? Sonido Porque Cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es De la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándoles O defendiéndoles Sus razonamientos En el día En que Dios Juzgará Por Jesucristo Los secretos Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio Eso está hablando Eso está hablando El juicio Que van a tener Los inconversos Como estén En el delante En lo blanco Eso va a ser Una de las cosas Que Dios les va a decir Yo les di oportunidades Estaba todo escrito En mi palabra Les compartió en el evangelio No me quisieron aceptar Como salvador Y todo esto Dice la palabra De todas las personas Que rechazan El evangelio Hay otro texto En segunda De San Vicente Es un 8 Que dice En llamas de fuego Para dar retribución A los que no conocían a Dios Ni obedecen el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Se dan la pena De eterna producción Descubida de la presencia Y de la gloria De su poder En el antiguo testamento Hay En el salmo 14 Y en el salmo 53 Dice Dijo Enesio en su corazón No hay Dios Salmo 9.17 Dice Que los malos Llanan trasladados Al ser Al infierno Los que no Se iban a convertir Son realidades La conciencia Lo reconoce No van a tener excusas Cuando estén Delante de El Señor Jesucristo Cuando dice Que los libros Fueron abiertos Es la palabra de Dios Después dice Y otro libro Fue abierto Y cual es el libro De la vida Y el que no se hació Encripto en él No es salvo Porque en el libro De la vida Están los salvos Yo no sé Que día tomaste Decisión por Cristo Yo sí Yo tomé El 2 de mayo De 1987 Acepté a Cristo Como salvador Desde ese día Empecé Empezó Mi vida cristiana Después En paso de obediencia Me bauticé Después me consagré Y estoy sirviendo Hasta el día De hoy Y pasaron cosas Por el capítulo Sigo Adelante Sigo adelante Muy bien Comenzando pecados Y luchando Y luchando contra el pecado Y todo lo que Hacemos todos Seguimos La muerte de Cristo Lo revela Galatas 2.21 ¿Qué no tiene? No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces Por demás Muy bien Ustedes saben que En el En el antiguo testamento Hay un texto también En Juan 1.16 Que dice que La Que La ley Le fue dada A Moisés ¿Qué se la dio? Dios En el monte Sinaí Le dio las instrucciones Al pueblo Que él Restató De la esclavitud Para hacer Un pueblo Una nación Con Con Deyes Para Estructurarlos Para que las cumplan Y para que sean ellos El pueblo De Dios Y que sean De testimonio Para las naciones Y vez tras vez No lo pudieron cumplir Por eso Dios después Les dio Una promesa De un Nuevo pacto Y el Nuevo pacto Es Cristo Dice que La gracia Y la verdad Vinieron Por el Señor De Jesucristo Juan 1.17 La gracia Y la verdad Por La ley No podemos hacer nada Por la gracia Así Nosotros estamos Fuimos algo Por gracia Y en el Antiguo testamento Por ejemplo Decía Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Era el segundo Mandamiento Y el primero Amarás a tu Dios Con toda tu mente Con toda tu corazón Con toda tu arma Con todas tus fuerzas En el Nuevo testamento Cristo En el Antiguo testamento A los enemigos Era Ojo por ojo Diente por diente Y Cristo Cambió Le dijo Que tenemos que amar A nuestros enemigos Si te roban Una cosa Tenés que dar Y la otra cosa Si te hacen mal Tenés que hacer el bien Y estamos capacitados Para hacer eso Con nuestro Dios ¿Sabés por qué? Porque tenemos El amor De Dios Hay que desarrollarlo Pero lo tenemos Vino con la salvación Vino con el cómulo Vino con todo Romanos 5.5 Habla de eso Que dice que El amor De Dios No fue dado Y Dios mostró Dice su Amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo volvió con nosotros Romanos 5.8 Habla de eso Y Romanos 6.3 Dice que La paga del pecado Es muerte Más la dádiva El regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Especio 2.8.9 Y en Dios dice Por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Por don de Dios No por obras Para que nadie se Gloríe Yo merezco Soy tan bueno Que merezco la salvación Error No merecemos nada Somos pecadores Si vamos más a Finito En toda la palabra De Dios Nosotros encontramos Que somos frágiles Como la flor De la hierba Somos finitos Limitados Partículas de polvo Y hay textos En la Biblia Que dicen que Dios Es mucho más grande Porque es creador Eramos criaturas Hacemos hijos Pero no por nuestras actitudes Sino por pura gracia Porque es que nos amó Pero somos pecadores Pecadores Pero pecadores Redimidos Así que no te la creas Y yo tampoco Me la creo Yo necesito Tanto a Dios Todos los días Como vos Por eso la Biblia dice Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Para hallar El oportuno socorro El Salmo 5.3 dice Oh Jehová De mañana Me presentaré Ante de ti Y esperaré ¿Qué vas a esperar? Que Dios te hable Pero no va a decir Marta Abigail O Sol Pórtense bien O me déjame No Te lo va a mostrar Por medio de su palabra Es lo que Dios Tengo para Este día para vos Para mí Cuando hacemos El devocional O cuando estamos Repasando los exámenes O Repasando todo El material Y Dios te habla Y te va mostrando Y te va cambiando Te va transformando Pero todo viene Por la renovación Y entonces Cuando Dios te va mostrando Las cosas Yo te voy a decir Esto te va a hacer mal Yo no tengo que Pensar de esta manera O de la otra O Dios me dio Una oportunidad Para hacer Y no lo hice Al que se va a hacer Todo lo que me hace Es pecado Pero esa hermana No me cae Que tú hagas tu hermano Que se sea mejor Que ella A este nunca A dormir menos Y ofretarle menos Todas esas cosas Son insignificantes Pero son pecados Y hay muchas cosas La sodorbia De el hombre Lo niega ¿Qué niega? El pecado No sé si Ustedes conocen Personas que dicen Que no son pecadores Que ellos viven En su vida Hay personas que sí O Ustedes dicen Sí Son pecadores Yo no voy a ir A una iglesia Para que A la iglesia Para que A la iglesia Para que A la iglesia Y todo Tienen Un falso concepto De la iglesia La iglesia Y todo Lo saben En el mismo De las cosas Y Los niegan Pero son Soberbes Porque No quieren Aceptar De que Son pecadores Y que Tienen que Aceptar a ti Yo no sé Cuál es tu El trasfondo Si vos Ibas a una iglesia Matólica Si tomaste La primera Comunión Y todas esas cosas Que hacen Matólicos Que Te aporto Tradición Yo cuando Era primo Yo no estaba La primera Unión Tenía Aquilo de 12 años No sé Pero no entendía Que realmente No 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 entendía nada Hasta que Tomei Decisión Porque Entendí Que era Un pecador Un hermano Mío Los días Sábados A la A la noche Tipo Once De la noche De la noche Él salía Convertido Hace Unos Cinco Meses Fue A Para Hora De vida Estuve En el Campamento Y salió Mejor Acampante Y le regalaron Una cena Nada Al vino Todo Lo que Él conocía Salía Con la Biblia Por Los Llegas Y Explitaba Todo Y Tenía Al hermano Allá En la Casa Y Yo Tenía 21 Año Salía En turno De Decisión Por Cristo Y Y Salía Salía Yo Trabajaba Estaba Llegaba El Día Sábado Me Bañaba Al boliche Y Él Antes Que yo Me vaya Me Predicaba Me Decía Que Era un Pecador Que Este Que Tiene Que Salir Y En ese Entonces Yo Tenía Una Novia Y Bueno Salía Con Esta Chica Y Bueno Y No era un Santo Nada Y Me Decía Y Me 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 Escuchaba Pero Cuando Y Me Iba En En El Estreo Pensaba No Este Este Me Un Desaster Pago Este Mi Mi Vinny Qué Le habrá Pasado ¿Viste? ¿Viste? Bueno Si Uno Piensa De Esa Manera Los Cinco Personas Vean Y Y Voy a Fijate También Las Personas Que Viven Al Lado De La Grisa La vecina de acá, la vecina de la esquina, o de la enfrente, que ellos ven todo el movimiento que hay. Ven el movimiento de los jóvenes, de los niños, y dicen, ¿qué es esta persona ahí encerrada? Me encantan, están ahí, se saludan. Son cosas que para ellos son cosas raras. O es porque se conoce en su medio, ¿no? Y en el punto donde yo quiero llegar es que no todas las personas entienden que ellos son pecadores y van a aceptar a Cristo. Pero eso no tiene que ser impedimento para que prediques el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio porque Cristo quiere que se salga la mayor cantidad de personas posibles. Pero no todas van a aceptar. Pero otras sí van a aceptar. Y hay personas que son así. La soberbia del hombre también. Gracias a Dios vino otro hermano unos tres meses después que yo venía escuchando la palabra de Dios todos los sábados. Porque yo iba a hablar el sábado. Porque sabía que yo me iba a bailar y a hacer cosas por ahí. Porque como él hacía lo mismo antes, como él no hacía mal, este me quina enchufar porque este no nace mal. Yo pensaba así. Y vino un hermano tres veces otro sábado. Dice, no, vino un día viernes a la noche. Me dice, hay un campamento en Palabra de Vida, me dice, una maratón deportiva. Dijo, se juega al fútbol, vas a estar ahí. Tenés que escuchar solamente 20 minutos que los fundan en un salón. No era palabra de Vida lo que es ahora. Era más campo. Más campo, ¿no? Habían tantas cosas. Y bueno, y fui. Me llegó este muchacho. Y me pagó el viaje y todo. Yo fui a... Y después entramos ahí. Y el predicador predicó dos versículos. Yo ya venía escuchando, ¿no? Dijo esto. Y morirá el hombre y de dónde aparecerá él. Es ese, ¿no? Job 10, de 14-10. Dijo, el hombre es transitorio y un día va a morir. Y son explicadores, decía el predicador. Después dijo, porque de tal manera andró ese mundo. Y acepté a Cristo. Era pecador, así que. Pero era así. Era un soberano. Que negaba todas las cosas espirituales. Aunque conocía de la Iglesia Católica esto, pero nunca me congregaba, nada. Un día fui con esta misma chica que yo sabía lo que era la Iglesia Católica. Y dice, vamos a Luján. Y por acompañar a Luján caminando a Luján. Encima me fui con unas botas. Con tacos así, cabrían. Salían unas ampollas. Toda por si ya está piba. Miren las cosas que hace uno cuando se conversa. Que no entiende las cosas espirituales. Hoy en día no la darían en Luján. Pero bueno. No entendía las cosas espirituales. Estaba cegado. No entendía. Primera de Corintios 2.14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque sean de discernir espiritualmente. El hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo tenés que convertirte. Tenés que aceptar a Cristo como salvador. Aceptar a Cristo como salvador es entender tu condición como pecador. Aceptar, confesar contra un labio que Jesús es un pecador. Y aceptar el sacrificio que hizo Cristo. ¿Ok? Fue lo que hicimos cada uno de nosotros. Y ahí comenzó nuestra vida cristiana. De modo que Saúl está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas bien que ha pasado en las que son todas hechas nuevas. Comenzó una nueva vida. Y nueva vida es una nueva vida. En los campamentos de los jóvenes. Cuando íbamos a los campamentos y llevábamos personas para... Cuando ya fui creciendo en la fe. Llevaba gente para las horas de vida. Los campamentos, los maratones, todo. Y siempre escuchábamos las mismas canciones. Y siempre los mismos testimonios. Que Cristo salva. Que Cristo cambió la vida. Que Cristo, que Cristo, que Cristo. Porque sí. Porque es el Hijo de Dios. Es el Salvador. Y es lo que estamos estudiando para enseñar también a otras personas. Seguimos. Cuatro aspectos del pecado desde el punto de vista en relación a Dios. El pecado es... Salvemos. Rebelión y obstinación. Rebelión y obstinación. Acá estamos hablando en el punto y de vista, no del cristiano, sino del inconverso. Cómo... Nosotros sí sabemos esto. Ellos no lo saben. Pero tenés que entender o ponerte en su lugar. Vamos a buscar un texto en Tito. Tito capítulo 3. Para darle más luz a la idea. Tito capítulo 3. Eh... Tito capítulo 3.3 dice... Dice, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, estragos de costupiscencia y del este diversos, viviendo en malicia y envidia, abolecibles y abolecibles los unos a otros. Claro, después ya nos convertimos y ya pensamos que somos los mejores del mundo. No somos los mejores del mundo, ¿eh? Nosotros tenemos que comprender que todo lo que Dios nos muestra y todo lo que Dios quiere generar en nuestra vida, como lo decía el Señor Jesucristo cuando oró en el Gexemaní, dijo esto, santificalos con tu palabra, tu palabra es la verdad. Oraba por los que se iban a convertir, oraba y les pedía a sus discípulos que fueran fieles y que predicasen el Evangelio. Los entrenó, como ustedes están entrenando en la escuela bíblica para ser más fructíferos para Dios, para tener el conocimiento adecuado y poder ser un canal de bendición para sus hermanos, o para los inconversos que no conocen a Cristo. Y por eso estamos viendo todas estas partes que son muy importantes. Rebelión, mutilación, falta de amor. Desde el punto de vista en relación a la ley de Dios, el pecado es transgresión voluntaria. Busquen ahí Salmo 19.13 y transgresión por ignorancia. Eso lo estás juntando hoy vos. Ahí vamos a ver. Vale. Muy bien. Transgresión voluntaria. Salmo 19.13, a ver, Julio, ¿eh? Y Hebreo 97, Sol. No lo compro. Reserva también a tu siervo de la soberbia. Que no sea el señorén de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ese, el Salmo 19, el versículo 1, al ser dice, los cielos cuentan la gloria del Dios y el pensamiento está mostrando la grandeza del hombre. Después en el versículo 7 hasta el versículo 11 habla del poder de la palabra de Dios y desde el versículo 12 al 14 habla de los cielos. ¿Cómo van a responder ante la palabra de Dios, ante su creador? ¿Y qué tienen que hacer? Cuérdame de las soberbias. Después en el versículo 11 dice, crea en mí un corazón limpio y que sean agradables los dichos de tu boca, lo que Dios va produciendo en tu vida. Y eso es otro tema. Pero, por nada. Dice, transgresión por ignorancia. Hebreo 97, ¿qué dice? No, pero en la segunda parte, solo es un sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia al pueblo. Ahí está. Una vez por año entraba el sumo sacerdote con sangre en el dedo, iba al lugar santísimo, tenía unas campanitas, porque si entraba en un pecado, corría. Entonces, si no sonaba la campanita, hay una canción que dice, están sonando las campanitas, porque el sacrificio fue aceptado. Pero cubría el pecado del pueblo. Y en cambio, el Señor Jesucristo se olvidó de toda nuestra vieja vida de inconverso cuando nos comprometimos. No quiere decir que no va a ser un pecado. Tenemos que cambiar. No vamos a luchar más, ¿sabes cuándo? En el cielo. Ahí no vamos a luchar con el pecado. Pero en la tierra siempre vas a luchar con el pecado. Vas a luchar con las tentaciones, con el pecado, con los besos, con esas tres cosas vas a luchar. Y con el enemigo, con vos mismo y con este mismo. Tres cosas que hay que luchar siempre. Con la vanagüedad de la vida, el deseo de los ojos, la trastupiscencia. Hasta, y van a llegar el día que es, ay, está lloviendo, hoy no voy a ir. Hoy me doy el dedo gordo, Dios por lo demás, me doy el falto. O, se voy siempre a la iglesia. ¿Qué hace uno de mí no se me toque? ¿Para qué voy a ir a un bíblico así? Un día me doy así. Y yo pensaba, el apóstol Pablo, ¿no? Hoy en día hay celular, computador. El apóstol Pablo iba a caballos a veces, caminando muchas veces, en barco, en carreta. Como sea, el tipo de hoy caminaba bastante. Tenía una agilidad, estaba entrenadito, estaba en un ritmo y predicaba. Los expulsaban de la ciudad, le pegaban latigadas, ellos no tenían presa, el tipo se vio. Porque comprendió las verdades espirituales. Cuando vos ves personas que pasan los años y están siempre, en la palabra de Dios, están siempre donde hay un movimiento. Es porque entendieron lo que Dios hacía, lo que Dios podía ser. Y, por ejemplo, mi amigo Gabriel. Él está casi diez años en este ministerio, y yo también en otro ministerio. Yo lo creo que hace mucho tiempo. Pero en estos últimos años tenemos otro tipo de relación, ¿no? Y yo veo su fidelidad. Pasan los años y veo su fidelidad. Y siempre, cuando compartimos lo que Dios hace en nuestra vida, siempre... Yo no sabíamos hacer otra cosa que esto, entrenar a hermanos equipados con la palabra de Dios para que sean mejores cristianos. En la que Dios los utiliza. Llenados para ser vaciados. Dios los va a llenar para vaciarlos. Y después Dios va a utilizar su ministerio de circulado, de visitación, de ayuda, con los niños, con los jóvenes, en la escuela de medical, en las reuniones femeninas, en todo tipo de ministerio. En los pequeños grupos, para que pongan sus casas, para que se hagan las reuniones, para que pongan sus propias vidas para el servicio. Y Dios utiliza pecadores, redimidos. Pecadores comprados por sus armas. Seguimos. Desde el punto de vista, en relación hacia el hombre, el pecado es injusticia. Falta de amor. Eso se va a reiterar por eso en los que estamos. Desde el punto de vista, en relación con uno mismo, el pecado es egoísmo. Yo tengo un sobrinito que tiene un año de... ¿qué es eso? Y yo le doy una galletita, y después, para ver si... Le da esa sotiva a José, ¡toque! ¡No! 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 Y si va para atrás, se la lleva, ¿viste? A la galletita. Pero cuando vos tenés, él te pide. De una levar. Egoístico. Corrupción. Salmo 51.5. Javier, ¿lo pueden leer? El Rey David. Como en la... En la... Pobrita de los jóvenes, ¿no? Como ese pecado, ¿no? El tipo... Miró lo que no tenía que mirar. No solamente lo miró, sino que lo deseó. Y lo agarró. Algo que no tenía que agarrar. Pecó. Y no solamente pecó, sino que... Planeó para matar al esposo. Una esposa de Dios. Un rey. Un... Un... Una persona que veía lo que Dios hacía en su vida. Y yo pienso en los misioneros, en los pastores, en los líderes, que estaban muy bien en la fe que hoy no están. Están apasados de Dios, como si nunca hubieran conocido a Cristo. Por eso el pecado es destructivo. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y que, por ejemplo, los que estamos al frente muchas veces, somos bombardeados con cosas. Siempre. Siempre. Siempre vienen... Vienen cosas que no... Que nosotros... Viene gente que te... Tengo un trabajo para vos que es mucho mejor que voy a hacer. Viene gente que te viene con un paquete con luces de colores. Hay que ser agradecido por lo que uno tiene y ver cómo Dios va a estar contando. O... O te dicen... Tengo una... Tengo una hermana para vos que es especial y es lo que vos necesitás. Te dicen. Mirá bueno. Por ahí sí, por ahí no. Buenas intenciones muchas veces no son lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios quiere que yo sea el que tenga buen trato, todo, pero tengo que tener discreción y distancia para parar ciertas cosas. Eso no quiere decir que uno no va a estar cediendo en ciertas cosas. Pero no. Y... Y muchas veces el buen trato es mal interpretado. Y ahí vienen los problemas. Y en la fe... Yo reconozco a muchos hermanos, hermanas, misioneros, hombres de... Yo donde voy a... Por ejemplo, si me voy para... Hasta allí te conozco un montón de hermanos. Estuve en Pedal, estuve trabajando con ellos, estuve en Santa Fe, en Paraguay... Un montón de... Y un montón de... De... Iguales. Pero siempre así lo mismo. Y... 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 Lo que yo veo siempre es que Dios obra siempre. Siempre. Y cuando yo era inconverso, Dios, ya había pastores, ya había todo. Y a veces en las iglesias, algunos hermanos piensan que sin ellos la obra no caminan. Somos todos pecadores y si todos tenemos que enfocarnos en lo que Dios hace a través de su palabra y estar atentos a que Dios vaya transformando tu vida y ser útil. Y yo siempre veo por ustedes, por ejemplo. Y yo los conozco de estar en la iglesia, hace más o menos un año que me estoy congregando acá, como miembro, ¿no? Pero yo ya venía, donde yo me congregaba, tuve casi 25 años en ese lugar. Fui para otros lados, todo. Y tengo gente muy querida que me invitan siempre un día a la casa. Y yo digo, hoy no puedo, puede ser. Eso no quiere decir que no voy a estar con ellos, pero no puedo estar en 50 lados a la vez. Tienes que ver las prioridades y lo que Dios te va matando en mi vida. Pero siempre hay que estar en todas estas cosas. El egoísmo, la corrupción, todas esas cosas están siempre. Toda nuestra vida cristiana vamos a estar bombardeados por esas cosas. O yo que tengo negocio, a veces vienen también algunas. Hay una señora que vino a verse una semana atrás, me dice, ¡qué linda noche! Y me dice, ¿está bien? Sí, la verdad que sí. Vaya y tome aire, te digo, yo no voy a estar acá. Pero vienen con otras intenciones. Y todas esas cosas, si vos no estás atento, Eso no es lo que yo quiero. Un cristiano tiene que estar con una cristiana, no con una iglesia. Por ejemplo. Así que si estás pensando en unirte desigualmente, anulá ese cartón. Buscate ese cartón. A los que son solteros. A los que son casados. La universidad del pecado. Cambio de mi espíritu. Se entiende por universalidad del pecado a la realidad de que no hay ni una sola persona perfecta. Ustedes saben que en la parte de la iglesia, yo tengo un amigo, Pulifad, dice eso. Y yo trabajé con él casi seis años y me dice, yo soy casi perfecto. Siempre lo dice. Y el pastor dice, Pulifad, como diciendo, Pulifad, Pulifad. Es una persona muy inteligente. Y él también es electricista. Y siempre soy casi perfecta. Soy casi la perfecta. ¿No es cierto? Bueno, dejémoslo ahí. Seguimos. Que llegue a alcanzar la medida de la justicia y la santidad de Dios por medio de sus propios méritos. Tal es la universalidad del pecado que si habría un solo hombre justo, Cristo no hubiera muerto. El Señor dijo que solo Dios es bueno y que ningún ser humano no es. Vemos algunos todos en la vida. Por eso dice la Biblia, no es justo que a uno. No hay que nada bien. No hay que nunca peque. Todos nos enviamos y somos inútiles. Eso tenemos que tener bien claro. Estas cosas hay que tenerlas bien claras para que vos dependas de Dios. Dios no quiere hijos independientes. Dios quiere hijos dependientes. Dios quiere hijos mendigos. El otro día me dice mi mamá, yo siempre le pido a Dios por mis hijos. Somos 11 hermanos nosotros. Yo tengo casi 50 años. El más chico tiene 28. Mi mamá tiene 72 barrios niños. Y mi papá los abandonó cuando yo tenía 18 años. Casi 32 años atrás. Se fue con otra mujer. Formó otra familia. Inconverso, ¿no? Y bueno, entonces todos los más grandes nos hicimos cargo de los hermanos más chiquitos. Y le dimos para adelante. Pero ella siempre estuvo alrededor de sus hijos. Y todos mis hermanos están siempre con mi niño. Y entre... Somos muchos hermanos. No todos están en la fe, pero tienen una cosa en común, mis hermanos. Que cuando a uno le va mal, todos los ayudamos. Y no hay distanciamiento entre hermanos, por ejemplo. En la fe, mi mamá, un hermano mío y yo. Una hermana misionera, apartado. Y tres o cuatro hermanos que una vez dijeron que confesaron su fe, pero su vida no dice nada. Y podrán evitar que uno le hable de Cristo, porque cada vez que yo intento comunicarle el Evangelio, se van o no vienen por un tiempo. Pero no me van a impedir que yo oren por ellos. Y yo conozco casos de hermanos que estuvieron hablando nueve, diez, once años por ellos. Y hoy en día está en la fe, el poder de la oración. Conocí a una hermana, el Cida Barreto. Yo la conocí en el año noventa y dos. Y hasta el año noventa y nueve me decía, orá por mi sobrina, me dice. Orá por Diego Velázquez, orá por Juan Barreto, orá por Gabriel Barreto, orá por este, orá por Gastón Rivero. Casi todos los que los nombré son pastores o líderes de la iglesia. El poder de la oración, el poder del Evangelio. Y sus vidas fueron transformadas. Un par de ellos fueron compañeros de seminario. Casi cuatro años estudiando la Biblia juntos. Impresionante. Así que siempre hay que hablar por este padre. Sí. Una pregunta. Hay que decir que la Biblia toma la palabra perfecto, por ejemplo. Maduro. Claro, pero dice, para que sean perfectos y cada hora se sintió falta cosa alguna, por ejemplo. Madurez. No perfección. Madura. Madurez. Cuando dice perfecto no se refiere a ser perfecto. Madurez, equipado, preparado, entrenado para toda buena hora. Es la misma idea de Timoteo 3, 16 y 17. La perfección va a ser perfecto. La perfección va a ser en el cielo. En la palabra de Dios hay dos lugares donde aparece la palabra perfecto. Mateo 5, 48 dice, ser pues perfecto como vuestro padre es perfecto, que significa maduro. Y en la de 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Crees que es una traducción de la Biblia que pone perfecto o significa, o sea, cuando la traduce la Biblia? No, no. Maduro. La perfección va a estar en el cielo. Espiritualmente. Espiritualmente. Muy bien. Veamos algunos todos en la Biblia. Yo le doy, yo le digo cosas que, y de mi vida para que vean que soy igual que ustedes, porque a veces los cristianos tenemos la tendencia a, cuando está algún maestro, oh, yo le doy un lleno aquello aquí. No. Somos de carne y vos se lo que usted. Tenemos las mismas tentaciones igual. Tenemos un poquitito más de conocimiento porque nos preparamos un poquitito más. Pero usted también puede llegar a lo mismo. Por eso, la palabra de Dios, cuando obra en tu vida, dice que va transformando tu vida. La transformación no es que yo me convertí, ya estoy transformado. No. No. Es progresiva. La regeneración, por ejemplo, cuando uno se convierte, Dios te regenera. Sos un pecador, te vas al infierno y Dios te hace una nueva criatura. Sos una nueva criatura en Cristo. Sos una nueva criatura en Cristo. La transformación viene por medio de la renovación del entendimiento. Y vas comprobando todas las cosas. Enfrentás con esta materia. Analogía. Todo lo que habla del pecado. Las definiciones, las palabras, todo lo que es pecado. Y hay más cosas también. Y sabías, 53, 6. Ahí tienen que llenar, tienen que poner, nos descarriamos. El versículo dice que todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastores. Esa es nuestra vida de inconversos. Y de crecientes también nos podemos descargar. A veces las ovejas están con el redil, pero se apartan del redil. Es como un gran fuego. Si vos tenés un gran fuego, haces el fuego. No poniendo grasas para que, o los carbones o la leña para alimentar ese fuego. Pero vos sacás una leña o un carbón y lo ponés en un rincón, va a estar caliente por un tiempo. Después se apaga. En cambio, el fuego está siempre encendido. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu. Que fue avivado. Después ya me decía, no contestes el Espíritu Santo. No apaises el Espíritu. Sé sino el Espíritu. Está hablando de cómo está tu vida espiritualmente. No descaleamos. Después, Romanos 3.12. Pecamos. Todos pecamos. Todos pecamos. Todos son pecadores. Todos mueren. Digo, todos pecaron el 25.12. Romanos 3.12. Romanos 3.12. Nos desviamos y todos están bajo pecado. Son los cinco todos que encontramos en la Biblia. Veamos. Veamos. Algunos no hay en la Biblia. Romanos 3.12. Como ya estuvimos diciendo hoy, no hay justo ni a un uno. No hay hombre justo. Pongan ahí. Romanos 3.10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Siempre cuando estamos hablando de todas estas cosas, es más para el inconverso que para el creciente. Porque Romanos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el Salmo 14 dice, no hay quien hable, ni siquiera a uno. Y el Salmo 53.1. No hay quien busque el bien. ¿Me lo ponés por favor? Y después pueden poner también, uno dice, no hay quien busque el bien. Y después pueden agregar ahí Romanos 3.18. Que no está, pero pónganlo abajo. No hay temor de Dios. Después estos versículos los pueden repasar en... ¿Romanos 3.18? Sí. No hay temor de Dios. Todos estos son buenos ejemplos para testificar, para compartir el Evangelio. Cuando te encuentras con una persona que no conoce a Cristo. Siempre no podés salir de que son pecadores hasta que no lo entiendan. Porque si no, tenés que mostrarles que son pecadores. Hay dos versículos que son buenos. Uno es Romanos 3.23. Porque cuando todos pecamos estamos destituidos. Cuando uno testifica te dice, vos sabés que yo era un pecador pensado de esta manera. Ah, yo también pensé como vos. Ah, mirá que bien. Porque estamos cortados por la misma tijera. Éramos de una manera antes y ahora somos de otra. Pero no porque somos mejores que Él, sino porque comprendimos lo que Cristo hizo por nosotros, nada más. Después, por ejemplo, cuando en Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Yo siempre, yo me acuerdo, yo estaba muerto. Era un muerto. Y cuando yo veo el inconverso y yo pensé que yo estaba en esta condición. Y cada vez que tengo oportunidad, comparto, me imagino. Hasta el año pasado íbamos con unos hermanos de la otra iglesia y con Gaby a los trenes a predicar los sábados por la tarde. Nos presentábamos, yo me llamo Jorge, soy de tal iglesia. Trabajo, para que no piensen que no, tengo acá de balde. Pero quiero compartir mi fe, quiero compartir lo que Cristo hizo en mi vida. Y le compartíamos el Evangelio. Y le dejamos un proyecto y una inquietud espiritual. Y le decíamos que si no van a esta iglesia pueden aceptarse a una iglesia cristiana donde enseñan la Palabra de Dios y pueden comenzar su vida espiritual. Pero tienen que aceptar a Cristo. A veces lo hacíamos con la Biblia. Compartíamos nosotros el versículo. O con un cubo evangélico donde podían ver. Y los niños dicen, papá, yo quería hacer nada, quiero, quiero. Y los niños siempre son más receptivos. Y un día estamos ahí en el tren y había dos o tres parejas ahí, que no sé si eran. Y por ahí en este tren hay personas que están engañando a su esposa o a su esposa con una persona que no es su compañero. Uno se da cuenta cuando. Y de la iglesia se creó el tren como suspenso. Y un día estábamos predicando y se paró el tren ahí entre saldías y el estilo. Y cuando nosotros predicamos tenemos que hablar alto porque no te escuchan, viste, porque con el número del tren tenés bien. Y hacés dos o tres vagones, cuatro vagones y te quedás afónico. Y bueno, en ese momento se detuvo el tren y pudimos hablar bien y hubo manifestaciones de fe y todo. Hoy en día los que estábamos con nosotros en el equipo están predicando en el Evangelio. Uno de los que está predicando lleva a la esposa y la esposa canta. Y están ahora pensando en llevar un amplificador, con algunas canciones y con micrófono. Y otros hermanos están haciendo lo mismo. ¿Sabés por qué lo hacen? No lo hacen para decir, mira, el hermano Fulanito y el hermano Fulanito van a predicar al tren. ¿Qué valor que tienen? No. Lo hacen porque lo que tienen lo quieren compartir. Cuando vos compartas tu fe con un vecino, vos lo vas a hacer por lo que Cristo hizo en tu vida. No para que digan, mira, la hermana Luisa o la hermana Ana o la hermana Silvia o la hermana Patricia o Marta. Y lo hacen. Lo hacemos porque tenemos necesidad de hacerlo. Y una de estas cosas es bueno saberlo para poder testimoniarlo. Vamos a orar. Y repasen. Y la semana que viene seguimos con todo este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!